¡Hola! Espero que te encuentres de lo mejor. Te doy la bienvenida una vez más a esta sección nueva que se llama Ya no sufras, comadre, donde te traigo recetas de comidas ricas, fáciles de hacer y económicas. En esta ocasión te voy a traer una comida, la verdad, que no es tan económica, pero que sí está bien rica. Tampoco está muy cara chamacas, entonces no voy a hablar mucho. Vámonos con la receta. Y comadres, en esta ocasión voy a estar preparando unos deliciosos guaraches. Vámonos con los ingredientes. Les voy a mostrar los ingredientes que se necesitan para esta comida. Para empezar, sí o sí se necesita maseca. Yo de maseca tengo menos de un kilo, porque ya utilicé, tengo como tres cuartos de maseca. La cantidad a utilizar, pues depende de para cuántas personas vas a hacer esta comida. Se ocupa carne. En este caso yo voy a estar utilizando diez millos, pero fácilmente puedes sustituir por carne al pastor, que es más económica, sino carne molida. Voy a ocupar una lechuga. Se ocupa tomate, cebolla, chile para hacer una salsa, pero yo ya tengo aquí una salsa hecha que ya había preparado anteriormente. Entonces voy a estar utilizando esta. Para ponerle a mis guarachitos, yo voy a estar utilizando lechuga, tomate y cebolla, y también aguacate. Y algo muy importante, comadres, se necesitan frijoles. En este caso los frijoles se ven así porque están al tiempo. Los saqué del refri y los puse aquí para que se pusieran al tiempo. No los voy a calentar porque necesito que tengan esta consistencia así como durita. Y si los caliento, comadres, se van a poner así muy aguaditos. Y opcional, yo voy a estar utilizando manteca para freír mis guaraches. Si tú no cuentas con manteca, bien lo puedes freír con aceite, no pasa nada. Lo primero que voy a hacer es picar la carne en cuadritos. Mi carne ya está lavada. Recuerden que es bien importante lavar todo antes de utilizarlo, comadres, y más la carne. Porque no saben cómo fue el manejo que le dieron antes de que ustedes la compraran. No saben si el carnicero se lavó las manos, no saben si se les cayó al piso, o qué pudo haber pasado. Entonces lávenla y la ponen a escurrir bien. Bueno, yo la voy a picar y ahorita nos vemos. Y comadres, aquí ya quedó la carne picadita. Ahora me voy a lavar muy bien las manos porque voy a picar el tomate, la cebolla y la lechuga. Entonces es bien importante que después de que manipules algún alimento en crudo como carnes, te laves bien las manos antes de manipular alimentos como frutas, verduras, para evitar contaminaciones cruzadas. Acuérdense, la carne la podemos ver libre de microorganismos ya que la guisamos. Entonces hay que lavarnos bien las manitas plebes. Muy bien comadres, ahora voy a pasar a guisar la carne. Y la carne la vas a sazonar a tu gusto. En este caso yo le voy a poner ajo en polvo y también este que es pimienta con sal. Y eso es todo lo que le voy a estar poniendo. Voy a revolver bien para que todo esto se distribuya. Ahora sí voy a picar el tomate en cuadritos y la cebolla en julianas delgaditas. Y listo, ya quedó picado. Como pueden ver es poquito tomate y poquita cebolla porque no todos en la casa lo comen. Así que para no desperdiciar solamente piqué lo que considere necesario. Y ahora voy a reservarlo porque esto es para poner encima de mi guarache. Y comadres les voy a dar un tip buenísimo para picar la lechuga. A la lechuga le vas a quitar lo que es el corazón y las hojitas que estén feas. Miren, aquí ya le quité el corazón y las partes feas. Y ahora voy a partir esta lechuga en cuatro. Y listo, ahora lo que sigue es pasarla a la licuadora. El vaso de la licuadora tiene agua la suficiente para cubrir la lechuga. Y aquí lo vamos a poner. No pasa nada, no se asusten. Como pueden ver, vean que el agua sí pasa la lechuga, plebes. Se los voy a enseñar de ladito para que vean. Esta es lechuga, hasta aquí está de agua. Y ahora sí a licuar en la velocidad mínima y por pocos segundos. Le das, la apagas. Yo diciéndoles la velocidad mínima y le di lo máximo. Me paso. Otra vez. Lo apagas. Otra vez. Y lo apagas. ¡Ay! Y listo, plebes. La lechuga quedó picadita y finita. Ahora la voy a pasar a colar. Y al final, así tengo la lechuga picada bien finita y bien rápido. Ahora voy a preparar la maseca. Le voy a poner un puñito de sal. Y la voy a revolver bien. Y después le voy a agregar agua calientita. Y voy a comenzar a amasar hasta que se me despegue bien de los dedos. Y vean, aquí quedó mi maseca ya bien amasada. La voy a tapar con una bolsita y la voy a dejar reposar un ratito. Mientras la masa reposa unos 5 minutos, yo voy a partir el aguacate y lo voy a machacar. ¡Uy! Vean qué ricura. Comadres, ahora sí vamos a preparar los guaraches. Entonces, para esto van a necesitar una bolsa. Esta yo la partí así, miren. La bolsa era así. Y yo la partí por los lados para que se pueda abrir. Muy bien, para formar los guaraches van a agarrar de su masa. Yo de una vez la voy a dividir. Como voy a hacer 5, la voy a dividir en 5 partes para que los guaraches queden del mismo tamaño. 1, 2, 3, 4, 5. Este me quedó muy chiquito, voy a hacer más grande. Este me quedó muy chiquito, más grande. Y miren, aquí tengo las 5 bolitas y cada bolita va a ser un guarache. ¡Bolotas! Ok, lo primero que voy a hacer es amasar así. Y le voy a empezar a dar una forma redondeada. Voy a formar aquí un huequito. Y aquí le voy a poner frijoles, comadres. Aquí le vamos a poner frijolito. Y después se va a comenzar a cerrar. Bien cerradito. Y otra vez vamos a empezar a darle forma. Pero ahora le vamos a dar una forma así alargadita. Entonces le decía que le vamos a ir dando una forma así alargadita. Yo lo voy a poner aquí y aquí lo voy a alargar un poquito más. Yo creo que así ya está bien. Ahora le voy a dar la vuelta aquí y vamos a estirarlo. Yo no me voy a complicar. Lo voy a estirar con la misma bandejita donde tengo las borditas. Estiramos, estiramos, estiramos. Y listo, comadres. Aquí quedó nuestro primer guarache. Ahora lo que voy a hacer es pasar este guarache a la estufa de la lumbre. Y comadres, otra opción también es cuando ustedes apenas están armando su guarachito y le ponen el frijol, le pueden poner quesito como quesito Oaxaca, quesito Chihuahua, el quesito que ustedes gusten. Nada más que se lo ponen así rayadito. Y ya después cierran y estiran. Y no hombre, cuando parten así su guarachito, ahí sale el frijolito y el quesito deshebrado bien rico plebes, pero esa es una opción. Yo en esta ocasión no la estuve poniendo porque se me pasó, pero sabe muy bueno con quesito también. Aquí ya tengo calentándose el sartén con manteca, chamacas. Ya les dije que la manteca es opcional, si ustedes no tienen manteca, pues pueden freír su guarache con aceite. Comadres, el tamaño del guarache depende de ustedes. Entonces, vean mi mano a comparación del guarache, yo sí lo hago grande porque a mí no me gusta estar guise y guise. Ya saben que yo odio el perro calorón, así que nada más le hago uno a cada uno y que se aguanten plebes. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ahí está, vean la diferencia del tamaño. Ahora si viene lo bueno plebes, lo vamos a emplatar. Para esto yo le voy a poner aguacate. La verdad no sé si el guarache original lleve aguacate, pero como a mí me gusta mucho, yo le voy a poner. Pónganle aguacate. Así, aunque su comida les quede mala, va a saber buena con tanto aguacate. Este aguacate se ve rarito porque todavía estaba así como, pues estaba al puro punto, chamacas. No estaba tan, tan, tan tiernito, entonces, pues batallé para machacarlo plebes. O sea, sí está bueno para comer, pero está al puro punto, chamacas. Este estaba más como para ponerlo encima. Bueno, entonces vean. Ahí tiene su buen aguacatito. Ahora le voy a poner la carnita. Ah, jabraja, cometí algo. Le voy a ponerle chuguitas. La le chagué. Vamos a ponerle tomatito. Y no me digan nada porque estoy utilizando mis manos. Están limpias, están limpias. De tomate. Ay, qué cosa más rica. Y si ustedes tienen quesito y le quieren poner quesito, pues se lo ponen. Ah, se me andaba olvidando ponerle la cebollé. De cebollé. Bastante, bastante cebollada. Esto le da buen sabor. Ahora sí le vamos a poner quesito. El quesito es opcional. Yo tengo, yo le pongo. No tengo, no le pongo plebes. Se me está haciendo agua la boca. Le vamos a poner de salsé. Oigan, y como esto es para el marido, le voy a poner salsa matcha también. Qué arda cuando salga. Qué arda. Diablo, señorita. Y listo, comadres. Esta es nuestra comida del día de hoy. Vean qué rica. No, hombre, chamacas. Nada más le hace falta ponerle limoncito y ahí quedó. ¿Cómo quedó? Está bueno. Bien bueno, se dice. Bien bueno. Comadres, y el que parte el pastel se queda con la misma. Mejor tajada. Yo le puse mucho queso porque a mí me gusta con mucho queso. ¿Qué te salías? El que me parte y parte se lleva la mayor parte. Ay, no. Así como lo dije, yo está bien, hombre. Nada, hombre. Yo estaba chido. Comadres, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. De verdad. Si les gusta este tipo de contenido, déjenme en su comentario, su dedito arriba. Y saben qué plebes. Nos vemos en un próximo video. Bye. Ramsés, no querías salir y saliste por el espejo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.